Música No sé por qué razón cantarle a ella Si debíamos reservar con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por esto se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco voy cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado De olvidarla y no he logrado A cantarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Fue por ella Todo fue por ella Mi canción y mi credo Fue por ella Y por ella Un montón de estrellas Voy a bajar del cielo Y por ella Un montón de estrellas Voy a bajar del cielo Y por ella No, no, ahora, ya, espérame un minutito No, no Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Fue por ella 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 Fue por ella